Diferencia entre león y tigre. Los leones son nativos de África y algunas partes de Asia, mientras que los tigres se encuentran principalmente en Asia, abarcando una variedad de hábitats, desde selvas hasta bosques y pastizales. Los leones machos tienen una distintiva melena alrededor de la cabeza, mientras que los tigres no tienen melena. En general, los tigres son más grandes que los leones. Los tigres suelen tener un pelaje más espeso y largo, adaptado a su hábitat más frío en comparación con la melena corta de los leones. Los leones son más sociales y viven en grupos llamados manadas, mientras que los tigres son solitarios y son conocidos por ser territoriales, estableciendo y defendiendo grandes áreas. Los leones a menudo cazan en grupo, mientras que los tigres son cazadores solitarios. Esta diferencia en la estrategia de caza se relaciona con sus diferentes estilos de vida. Los leones son conocidos por sus rugidos potentes y distintivos, que desempeñan un papel importante en la comunicación dentro de la manada. En cambio, los tigres tienden a ser menos vocales y emiten sonidos más suaves.